Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jena, la chica que te va a ayudar a solucionar el problema. Espero te encuentres bien y quédate porque en este video te daré la información exacta que tanto necesitas para solucionar todos los males de tu carro o tu automóvil. Hoy se atendió un cliente con un Honda Civic año 1996. El problema que estaba presentando era que cada vez que se intentaba encender el Honda Civic 1996 había que realizar varios intentos. Una vez encendido, el rendimiento del motor bajaba bruscamente como que si se fuese a apagar y cuando estaba en marcha experimentaba jalones. Su propietario informó que ya le habían cambiado el sensor de oxígeno, el sensor de posición del cigüeñal, el distribuidor, incluso le habían realizado un tunac completo, pero aún así la falla persistía. Otro punto importante que comunicó su dueño era que cada vez que le colocaban el escáner, arrojaba códigos de falla distintos. Para este tipo de avería del Honda Civic 1996, te sugiero revisar el sensor de temperatura de admisión. Esta es una pieza pequeña, pero cumple una valiosa función. Envía un importante parámetro de medición para el encendido y para corregir la formación de la mezcla. Esta pieza se encuentra localizada en la parte posterior del pleno de admisión. Y uno de los síntomas más comunes que se puede presentar cuando el sensor de temperatura de admisión está variado es inconveniente en el arranque en frío. Y esto ocurre porque la computadora no puede controlar adecuadamente el tiempo de encendido. Si esto no te funciona, te sugiero revisar los cables de tierra, en especial uno que va en la transmisión. Una de las fallas más recurrentes que se presentan en los talleres mecánicos son los relacionados con el sistema eléctrico y es que ellos causan incontables fallas que pueden verse engañados al sustituir piezas que no están dañadas. Los cables tierra son uno de los cables más importantes de todo el sistema eléctrico, ya que es el puente sobre el que todo el flujo debe pisar. Uno de los síntomas más evidentes cuando existe una mala tierra se manifiesta en fallas al momento de intentar arrancar el vehículo. Por otro lado, existen códigos de fallas falsos en la memoria de la computadora y quejas sobre el rendimiento del motor. Bueno amigos, espero hayan podido resolver sus dudas. Si en dado caso necesitas alguna información con respecto a tu vehículo, me lo puedes dejar saber en los comentarios que yo los estaré leyendo. Si en dado caso no sé cómo solucionar ese problema, quiero que sepas que cuento con fuentes confiables que te pueden ayudar a aclarar tus dudas. Espero que compartas este video para que me ayudes a mí con este tipo de información que sé que será de gran ayuda para muchas personas. Deseo que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar en que te encuentres viendo este video. Y recuerda que te estaré esperando en mi próximo video. Chao.